Se abrieron dos procesos de investigación al candidato del Partido Político Alianza por el Progreso, Arnoldo Malma, que participa con el número 2 para las elecciones congresales extraordinarias 2020, por ofrecer una donación de su sueldo y por el reparto de los tickets al final de su conferencia de prensa realizada en la ciudad de Huancabé. Investigación contra el candidato Malma, dos investigaciones en verdad, por ofrecimiento de la donación de su sueldo y también por el tema del reparto de unos tickets de pollada. Entonces, por esos dos casos se le está abriendo investigación. Asimismo se anuncia la fiscalización y la realización de un operativo para retirar la propaganda en lugares prohibidos según las normativas. La cantidad de procedimientos contra estos candidatos o partidos, muchos se están borrando, pero también hay otros que siguen iniciándose un nuevo procedimiento. Ahora, estamos coordinando con las instituciones para la próxima semana hacer un operativo de retiro de esas propagandas en los lugares prohibidos. Eso estamos en plena coordinación. De igual forma, se abrió una investigación contra el gobierno regional de Junín por la utilización del símbolo en una actividad regional. Neutralidad, también se está, se ha iniciado contra el gobierno regional, ¿no? Algunos, algunas investigaciones, eso está en... ¿Solamente contra el gobierno regional? Eh, iniciado contra el gobierno regional, pero, como le digo, los fiscalizadores están ahorita en el campo y están haciendo su trabajo y se pueden iniciar en cualquier momento. ¿Y cuándo se va a dar una resolución? Porque se da el caso de que a veces se emite una resolución faltando horas o días para que se cierre en sí el proceso. Bueno, estamos dentro del plazo, o sea, para iniciar investigaciones y también para sancionar. A ello, el presidente del jurado especial electoral, Timoteo Cristóbal, recomendó a los candidatos a empaparse de la ley y evitar la entrega de dádivas o cualquier otro acto que afecte su acción en las próximas elecciones. Bueno, que se observe la ley, está prohibido obsequiar, entregar bienes o prometer por más de 12 soles 60, ¿no? Que es el mínimo permitido y siempre y cuando se trate de una actividad proselitista. Fuera de ello, la ley no permite que se pueda hacer ese tipo de donaciones, promesas o dádivas, ¿no? En total son 20 partidos políticos que continúan en carrera. Los partidos políticos excluidos son el APRA y Podemos por el Perú en sus dos listas, al ser declarados improcedentes.